Bienvenidos, bienvenidas mis hermanos y mis hermanas a su programa Televida el canal de la familia hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer y estos programas que estamos grabando mis hermanos y mis hermanas sobre la Cristología es muy importante que le pongamos mucha atención porque son usamos muchos términos técnicos y sobre todo son temas que normalmente no se hablan por la televisión sino que son de cursos especializados muchas veces la gente ustedes mismos quisieran entender y todo eso y lo importante que queremos que vayan profundizando en estos temas tan importantes para el cristiano y estamos hablando de un tema fundamental como concebían los padres a Jesús que decían de él después el pensamiento que se fue desarrollando durante toda la iglesia primitiva y cuando hablamos de Cristología seguimos la división clásica que hace la teología la Cristología ascendente que fundamentalmente trata de destacar que Jesús antes de venir a este mundo era plenamente hijo de Dios que tenía la condición del padre que participaba en la Santísima Trinidad y la otra la Cristología descendente donde se destaca que Jesús era plenamente humano que en él que a pesar de ser Dios era plenamente humano que poseía todas las condiciones que posee un humano la humanidad la Cristología ascendente fue elaborada fundamentalmente por parte de los de los cristianos helénicos y que venían del paganismo y la Cristología descendente fue elaborada por los judeocristianos que conocían ya todo el antiguo testamento por eso cuando hablamos del ambiente judeocristiano usamos normalmente un concepto problemático como ya hemos analizado en los primeros programas que hemos realizado con ustedes es una categoría que no solamente expresa el pertenecer a una raza o a un determinado lugar sino también a un pensamiento la concepción estructural de sentirse judío aunque no viviese en el territorio de Israel y en esta habían muchas tendencias dentro del judeocristianismo como es el radicalismo del apóstol Santiago el mano del señor la cual de alguna manera deseaba eliminar lo que había dado a la comunidad al concebir a Cristo como concebían a Cristo como un mero Mesía y nada más en esta tendencia tenemos noticia fuera de la Biblia como es el levionismo el cual quedó fuera de la iglesia pues dice Daniel que puede esto salvar decía Justino pueden esto salvar él cree que los cristianos judaizantes pueden salvarse si ellos no se esfuerzan en imponerle a los paganos cristianos la obligación de observar la ley judaica como si esta fuera necesaria para la salvación es una pregunta que se hace Justino pueden esto salvarse pues ellos pueden salvarse siempre y cuando no insistan en el cumplimiento de la ley por encima de la fe por eso San Irineo los considera ya en el siglo segundo los considera heréticos pues la cristología es bionita no sólo viven en la vieja levadura dice de en sus dice en de sus orígenes dice San Irineo de León sino que se niegan a entrar en la nueva regeneración inaugurada con la encarnación de Cristo ellos no solamente viven del modo judío la circuncisión la observancia de la ley la adoración del templo de Jerusalén sino ante todo que posee una mentalidad judía a la hora de interpretar los hechos de Jesús estamos por tanto hermanos y dialogando con todos ustedes de una de las primeras concepciones cristológicas del ambiente judeo cristiano no aceptan la evolución del dogma cristiano al sostener que la justificación viene de la observancia de la ley y Jesús solamente para ello ha realizado una gran hazaña moral pero eran porque él era por naturaleza humano como cualquier otra persona y que por su perfección en el cumplimiento de la ley ninguno lo ha igualado y fue esa virtud que le mereció el nombre de Cristo estos sostienen estos hermanos nuestros consideran por tanto que la fiel observancia de la ley es lo que lo hace asimilar a Cristo cita en cuanto lo que reguarda a los bionita podrá ellos ellos sostienen en verdad que el mundo ha estado hecho por Dios pero en lo que concierne al señor piensan del mismo modo de cerinto cerinto era un gnóstico del tiempo de ellos y capócrata que era otro gnóstico de los cuales son uno de los temas que hemos desarrollado con mucha amplitud en estos programas se sirve solamente del evangelio según san mateo y rechazan al apóstol pablo llamándolo apóstata de la ley se circuncidan y persisten en aquellas costumbres que son según la ley y la manera judía de vida en modo de adorar a jerusalén como la casa de dios eso sostiene san irineo la palabra ebionita tenía dos significados en occidente lo hacían venir de una persona llamada ebion pero en realidad los alejandinos le dieron el verdadero significado ebion significa pobre ellos son los pobres de israel por lo que pueden ser considerados originalmente como aquellos cristianos que sobre la palabra de jesús habían elegido la pobreza como ideal de vida por esto ellos pueden ser colocados en la misma atmósfera espiritual de la comunidad del currán los cuales se llamaban a sí mismo del se llamaban a sí mismo espionita la comunidad del currán es una comunidad que fue descubierta en el desierto de israel era como un tipo de monje que vivían apartado de todo el pueblo de israel se habían refugiado en cavernas para preservarse de la maldad de este mundo pues ellos esperaban la manifestación del ángel de luz y por tanto eran célibe no se casaban y vivían en comunidad de bienes y en una pobreza extrema de tal manera que algunos llegan a afirmar que san juan bautista pertenecía a esta comunidad del currán su error sostiene orígenes a la al ironizar y despreciar por medio del concepto de bien pobre al darle el matiz de pobreza de espíritu orígenes habla burlándose de ellos que eran tenían una pobreza de espíritu de inteligencia lo cual indica su condición social y espiritual dice los judíos creen en jesús que no han abandonado y no han abandonado la ley de sus padres pues viven conforme a ella y llevan el nombre derivado de su pobreza en la interpretación de la ley y es así que pobre se dicen entre los judíos evión eviones o evionitas se llaman aquellos judíos que han recibido de jesús que han recibido a jesús como mesías según la carne esto lo afirma origen en su obra el contrasexo su pobreza en en interpretar la misma ley en sentido literal muy estricto sin tomar en cuenta su sentido espiritual y su plena realización en la persona de jesús esta tendencia no encontró acogida en los evangelios pues los hipnósticos destacan la plena humanidad de cristo pero al mismo tiempo destacan el aspecto de que jesús es el mesías es el señor es el kirio lo cual no fue reconocido por los judíos y sin embargo este mismo jesús ha ascendido a lo más alto del cielo está sentado a la derecha del padre porque es señor el primer testimonio cristológico propiamente del nuevo testamento es la carta al del presbítero o del anciano pues no sabemos si dicho concepto tiene la connotación que alquilar alquilar más tarde que será atribuida al evangelista juan y es la postura sobre el docetismo el docetismo afirmaba una herejía que sostenía que jesús no tenía un cuerpo real que era aparente que era fingido que no era real y que por tanto el jesús que conocemos niegan por tanto la naturaleza humana de jesús y al sostener que cuando jesús fue crucificado él escapó de la cruz no sufrió porque dios no podía sufrir la comunidad está dividida porque hay algunos que saltan al máximo la persona de cristo el texto de romano 1 4 y siguiente es un texto de cristología descendente muy antiguo citado constituido hijo de dios con poder según el espíritu de santidad por su resurrección de entre los muertos jesucristo nuestro señor esta es una fórmula de cristología descendente jesucristo descendió de lo alto con poder porque era hijo de dios y era hijo de dios según el espíritu de santidad y que ha resucitado dentro de los muertos por lo que ha sido constituido señor y esta cristología jesucristo el hijo de david según la carne por eso es descendente porque se destaca el aspecto humano de jesús según la carne hijo de david constituido en hijo de dios virtud de la resurrección y lo encontramos precisamente en pablo el representante de la cristología ascendente uno de los grandes representantes de la cristología ascendente y una fórmula de cristología ascendente la tenemos en el a la kínosis en la cual está mezclada con cristología descendente y ascendente lo cual significa que la base del mismo y no hay una gran cabeza que ha hecho una gran síntesis y que la comunidad como algunos pretendían atribuirle este ícone a la comunidad la cuña no ha elaborado nada esto lo ha elaborado una persona que tenía una gran teología como es pablo seguiremos hablando mis hermanos y mis hermanas de estos temas tan profundos dentro de unos momentos hermanos y hermanas estamos hablando de la cristología en los primeros siglos de la iglesia y hemos dialogado con todos ustedes sobre la cristología evionita en su canal televida el canal de la familia hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer y estamos analizando la primera cristología existente en la iglesia primitiva y hemos hablado de esta corriente de estas tendencias existentes como es la tendencia del ambiente judeo cristiano los evionita que en el siglo segundo terminaron siendo heréticos y hemos estado vamos a seguir profundizando en la cristología en el nuevo testamento donde hemos hablado que hay cristología descendente y cristología ascendente y concretamente en el himno a la que nos encontramos encontramos precisamente esta esclesiología ambas tanto la ascendente como la descendente ustedes saben que el himno a la que nos está en el capítulo en la carta de pablo a los filipenses capítulo 2 del 5 al 11 que él nos retuvo ávidamente su dignidad de ser igual a dios de ser y sin embargo no consideró el ser igual a dios sino que se hizo esclavo que se hizo un cualquiera los evionita negaban que cristo haya nacido del seno virginal de maría en cambio para otros dentro de ellos mismos sostenían que había nacido de maría y josé y el cual fue bautizado por juan donde recibió el espíritu santo por lo que en el origen no hay una componente divina dios no ha intervenido en el nacimiento de jesús pues al negar la distinción personal entre dios y su unigénito entre el jesús de nazaret que camina y bebe entre nosotros y el que recibió la plenitud del espíritu santo en el seno de la virgen maría ennegado rotundamente por los evionitas por tanto destruye en su raíz la salvación y esto lo sabemos por el corpus pseudo clementino como también por irineo que polinizaba con ello y orbe nos dará un resumen de la postura doctrinal de los evionitas podemos resumir su doctrina en los siguientes puntos primero sólo hay un dios creador y legislador del antiguo testamento el cual no tiene hijo verbo o sabiduría personal ni vaticinó jamás que había de enviar a tal hijo como cristo al mundo segundo los oráculos respecto al mesía son verdadero segundo jesús era el cristo mesía anunciado por la ley y los profetas siendo hombre escogido para ser el cristo tercero ignoraban si la elección de jesús para cristo tuvo lugar exclusivamente en premio a la buena conducta eminencia en virtud y pureza antes del bautismo o por mera elección gratuita de dios más bien parece lo primero cuarto jesús nace de jose y maría como un fruto honesto de su matrimonio de la simiente de david maría es la muchacha que anuncia el evangelio de mateo 1 23 según la lectura del evangelio de los hebreos quinto el hombre nacido de hombres maría y josé engendrado por josé jesús vive honestamente a lo largo de 30 años sexto no hay una razón para eximirle de contraer la mancha al nacer es decir que al nacer nació en pecado ni fue preservado de ninguna concupiscencia séptimo jesús se convierte en cristo durante el bautismo del jordán a recibir la plenitud del espíritu santo en medida mayor que los cristos del antiguo testamento pues él inaugura un nuevo régimen de vida dentro de la ley de moisés octavo frente a las enseñanzas innovadoras del apóstol pablo jesús continúa las de moisés y predica la justicia de la ley única verdadera justicia no hay gracia interna justificante y menos espíritu de filiación ni humana deificación para asociarse con el unigénito de dios a la vista del padre por tanto mis hermanos y mis hermanas los espionitas negaban toda la afiliación divina negaban que jesús haya nacido del seno virginal de maría y que hubiese ella y él nacido sin pecado original negaban por tanto toda la plenitud que el padre ha otorgado a su hijo se quedaban en el mundo del antiguo testamento en cuanto que jesús apenas había llegado a ser un mesía como lo que anunciaba el antiguo testamento nada más la seduclementina es una obra de uno cristiano judaizante donde se presenta a cristo como el último y verus profeta el primero ha sido adán el cual fue concebido por las manos de dios y al cual se le otorgó el espíritu santo del mesía en plenitud y en virtud del cual es inaccesible al error y a la transgresión de la ley y desde el principio de los tiempos transcurre a través de los años mudándose de forma y de nombre como eno, noé, abraham, isaac, jacob, moisés hasta alcanzar nuestros días con jesús el cual fue ungido con la misericordia de dios a causa de los trabajos y logra para siempre el descanso de esta manera adán fue constituido verdadero cristo tanto como verdadero profeta por lo que adán y jesús son la misma persona y llegan hasta nosotros mediante la reencarnación donde uno es el padre como inicio inicio y el otro como fin es decir que en la recognición pseudo clementina es estamos en un ambiente plenamente judeo cristiano y que no traspasa no conciben a jesús como el mesía verdadero enviado del padre y que nos da vida eterna y que ha sido constituido señor sino que los reducen a un personaje humano con grandes virtudes morales pero que no sobrepasa el mundo del antiguo testamento hablemos hermanos y hermanas ahora de otros de otro tema de la cristología fundamental como es la cristología en los evangelios sinópticos vamos a ver rápidamente cómo conciben los evangelios sinópticos a cristo jesús la ya le había dicho en el programa anterior que en los evangelios no existen una sola cristología sino que hay diversa cristología en cuanto que hay matices y formas a la hora de concebir a cristo la cristología de los evangelios sinópticos se mueve un ambiente judío hacia un ambiente helenístico por lo que no será suficiente la reflexión judaica aunque hay que reconocer que la cristología ascendente nace en el ambiente cristiano pagano etno pagano por lo cual tiende a separarse de los ambientes judeo cristiano y se van a ir separando cada vez más en la medida que transcurre el tiempo y en la medida que el helenismo los cristianos helénicos se van haciendo cada vez mayoría al interno de la iglesia el monoteísmo riguroso del judaísmo hacía de cristo un hombre normal el hijo de david y no lo entendían como una cristología ascendente lo cual reducen a cristo a la manera de humanidad sostienen que él posee un componente más que humano los los la cristología ascendente sostiene que el cristo es más que humano lo cual no es sólo el resultado de una asunción por medio de la muerte y resurrección de cristo sino que es una componente fundamental puesto que pertenece a su propia naturaleza como lo dice el concilio de nicea en el año 325 que él es de la misma sustancia que el padre que él por tanto él pertenece a la realidad divina aún antes de venir a este mundo esta cristología va a ir dominando los textos más relevantes del nuevo testamento especialmente el cuerpo paulino y el cuerpo de juan de juanico y las cartas a los hebreos en el nuevo testamento por tanto podemos distinguir varias corrientes en este sentido la primera es la cristología angélica en cuanto que es una esto es un término que ustedes van a oír por primera vez porque son términos propios de las academias de teología y de los grandes seminarios cuando a ustedes se les puede ocurrir que existe una cristología angélica una cristología angélica que hay al principio en la iglesia primitiva el ángel es uno de los nombre dado a cristo hasta el siglo cuarto su uso desaparece por la ambigüedad de la expresión y por la utilización que habían hecho de él los arrianos los arrianos es una herejía del siglo cuarto que hace a jesús inferior al padre y en cuanto que eso es la primera criatura existente en este mundo y por tanto como primera criatura no pertenece al ámbito divino sino que es creado pero esta herejía fue dejada de lado y batida por la iglesia durante varios siglos en principio este constituirá la forma ordinaria de la teología trinitaria judeocristiana a partir del siglo segundo que será usada de modo limitado pero de este tema de la cristología angélica mis hermanos y mis hermanas un tema tan importante como este vamos a darle mucha importancia para que ustedes puedan entenderlo con profundidad y seguiremos hablando de él en el próximo programa vuelvan con nosotros busquen a tele vida el canal de la familia porque estaremos hablando de este tema tan importante que el señor les bendiga les colme de su gracia y le llene de vida y